Bueno, y vamos a ver que tal, eh Vamos a ver que tal, ya os digo, no es que yo quiera jugar Es que el límite, es que este tío ha troleado con el pick Y nos quedamos sin ADC y dale Y nos quedamos sin, bueno, a ver, tenemos un Tenemos un Caz, y en verdad creo que no era necesario jugar Pero claro, yo no había visto un ADC Me he visto obligado a pillar un ADC Es que tener un ADC, créanme, es muy importante No sé que es lo que digo Contra Gragas y... Contra Gragas y el este Está de jodido, eh Vale, que pierda Far, me parece bien Me parece bien Joder No controlo los daños, eh, no me sé los daños Muy bien, me oro Creo que lo puse al porque como me venga La Diana con la E, ya me saca el flash Muchas gracias, Bombadil Hostia, el Tom Bombadil, eh Nada menos fue Menos mal que he puesto runas de... Me he puesto Lo malo es que el cabrón se va curando, eh Yo eso me las tengo que comer todas Oh, gasto la E No es que si gasto la E Es lo que os digo Si mi peligro es que venga la Diana Cuando venga Voy a venir cuando quiere Me la lia, eh No he puesto dos puntos en la Q No, digo, es demasiado arreglado Este pick aquí Contra este, contra estos dos Pero me hará igual, eh Mantengo aquí la línea ¿Qué es donde tengo que mantenerla? Esa sí pude esquivarla, eh Es que no es más vale Así ya cerca de torre Sí porque no puedo Ya me da igual un poco Quedarme sin flash Bueno, va a nadie Ya no deberían estos minutos Bueno, muchas gracias, glorioso Muchas gracias al señor Tom Bombadil Al señor Tom Bombadil Que digo Y al viejo y glorioso, eh Que gracia, colpa Vale ¿Cómo vamos? No, le saco farm Está bien, cuidado Es que ve Y yo ahí donde rapo Yo aquí lo que tengo que hacer es pusear, eh Cuidado Es que yo no me puedo meter ahí Con la Kelly en estos minutos Contra gente con tanta movilidad Y boost, eh Basta de jugar al gato y el ratón Tengo que hacer esto Y que él pierda Si va Cuidado, eh Tengo que andar con mucho Vale No sé que ha hecho el otro Pero me renta Tengo que puse esto Pero como un cabrón, eh Eso sí, la Kelly Estoy viendo Que estoy viendo Cabrón, me ha jodido, eh Me ha jodido porque esto Si no lo puedo pusear yo Me voy a la verga No, no Te va a matar, te va a matar, eh Joder, se me queda la línea Val por ir a defenderle, tío Por eso lo pego al cabo de pusear, eh Bueno, está bien Poco a poco, ¿verdad? Tengo que hacerme letalidad Esta partida, eh Voy a hacerme letalidad De hecho, ¿qué coño, tío? Mirad lo que me voy a hacer Esto va a ser lo... Es que corro tanto peligro Que por muy bien que juegue Y por muy bien Por la misión que ponga Voy a rapar igual Entonces voy a jugar Con mucha visión Y sobre todo me voy a hacer la... Créanme, eh Me voy a rusar esto, tío Me voy a rusar esto Es la mejor opción que tengo Bueno, si quieras o no Al menos este no me va a hacer 100 a 0 Con un flash ¿Sabes? Si puedo jugar un poquito más agro Y si me viene esta tía Con la R y los saltos y las mierdas Tendré más opción, eh Vale, tendré más opción Si ahora yo Mientras... Killing escala muy bien Mientras pille Esto no es... Si es que no wave Vale, entonces va a quedar bien El cabrón Lo que tiene es esto, eh Que con la lágrima Como puede estar tirándola Todo el rato ¿Verdad? Farmea Súper bien, eh Bien, anciano Bien, va Venga Manteremos vivos, eh Tengo que poner más trampitas, eh Vale, está bajo Diana, ¿no? Ah, no Creo que se cura y tal Es que no puedo jugar así Vale, vamos a poner esto aquí ¿Qué está aquí, eh? Vale No sé cómo tengo que jugar No gusto, ¿no, eh? Esto puede ver la entrada detrás Que es por donde me podría Antes de poner un ping aquí, eh Estoy jugando súper, súper Le estoy haciendo el huevo, paciente Pero ya se desesperará ya De no poder sacar nada, eh Vale Ese lo voy a venir, eh Cuidado sobre todo con la E Que tampoco me la meta por el orto Lo malo es que De poquillo en poquillo Le puedo ir soltando al cabrón Con la pasiva se lo va curando, eh Ah, pues muy bien Está sacando sin mana Es lo malo del gordo Yo lo jugué de hecho hace mucho Y lo malo es que se queda sin mana muy rápido Así que tenemos que Aprovecharnos de eso, eh Vale Y con mucho quito, eh De la diana Que es lo que me da miedo ahora mismo Realmente Porque ese tío Con ese mana no es ningún peligro Él está haciendo un error Muy bien, ¿no? Que él no tiene que gastar en este momento El mana no lo tiene que gastar Para hacer mediados Sino para despejar la línea, eh Es que he tan puseado Y con esto Es canon wave, ¿no? Hostia, no es canon wave Entonces me tengo que quedar Si no es canon wave La siguiente sí me voy, eh Si no, la estoy liando Si no, estoy haciendo el paquete, eh Eso es igual Me da igual perder unos pocos Tengo que puse esto más rápido posible Para sacarle tempo, eh Yo solo soy mil laner Pero como entiendo yo las Las fucking líneas, eh ¿Verdad o no? Y vamos 50-63 Vale, vale, vale Y de verdad estoy jugando muy Muy atrás, muy bien, eh De forma que no está pudiendo venir Que si estuviese jugando Y vendría la cerda, eh Que los conozco yo Si será porque me las conozco yo Son malditas golfas, eh Estaba ir vendiendo Pero no estoy farmeando O sea, estoy con la línea Todo el rato aquí Y yo farmeando desde aquí Es muy difícil Teniendo todas las herramientas Cada vez que venga No le sirve de nada Y ya tengo esto Pues si me intenta embustear Estoy bien, eh Estoy bien Me voy a hacer esto Me voy a hacer Un eclipse quizás Incluso me puedo hacer Me puedo hacer el El filoscuro La verdad es que el eclipse Me da un poco de sustain Que me va a venir muy bien, eh También Es que me da igual Me lo tengo que comer Tiene que haber puesto el fleet, tío De runa, eh Y llevo el de attack speed Bueno, no irá mal Porque como no tiene nada De attack speed La de letalidad, pues Pues si tengo que hacer DPS Me va a ayudar un poquito Al DPS Están coqueando, eh Lo veo casi Lo veo Lo veo Me vas a hacer perder mucha vida, eh Pero bueno Estoy tanqueándome esto yo Es que no tengo un campeón Que tenga CC, tío Ni boost, o sea La verdad que lo canqueo Es que ni lo apoyo Con una Q y una R máximo, eh Va a hacer mucho más Sí, pero, eh Te da la vida La lágrima, eh Te da la vida Si no puedes por la lágrima Me voy a ir a control Así perfectamente La oleada, eh Controla así perfectamente La oleada, eh Ah, coño Pensé que tenía un ping Voy a quitar, eh Tengo que llevar el papa No el chino, eh No Hostia Que se me hace perder, cabrón Joder, tengo esto Super controlado, eh Vale ¿Cuándo vamos? Pues vamos bien de farm Pues vamos bien de farm, eh Lo esperaba el maldito anciano, ¿verdad? Pues se me hace un eclipse Esta, esta ha dicho, eh Cuidado, eh Que este tío se ha ido Se ha ido con el otro Ahora no tengo nada, eh No tengo nada Tengo que tener mucho cuidado No tengo ni flash No es canon No es canon Ese cabrón tiene bastante maná Tengo que quedarme otra Vale, está arriba, está arriba Diana, cuidado Vale, ha hecho un bug muy malo, eh Este tío no Le falta experiencia a oleada Así es lo que yo no soy midlaner Pero Yo soy bastante mejor que él Pues esta, esta sí me la sé ¿Me puedo llevar una chapa? Que bueno, me estoy quedando fuera de tiempo Por esto, eh, creo Yo ahí no saco nada Lo siento del alma Esto me ha jodido un poco Esto me ha jodido un poco ¿Veis lo he dicho? Esto que he dicho es una puta paquetada No puedo hacer eso yo, eh Feliz año jefazo Espero que sea un buen año Saludos y una cerveza a tu salud Me tomo esta tarde Disfrutando del directo ¡Hombre! Cuidado Es que no puedes meterte así Tío, estoy yo con cuidado De no cederlos, cabrón Y te me cagas así encima, eh ¡Tú estoy yo con cuidado De no cederlos, cabrón! Y te me cagas todo así encima Eres un golfo Eso puede ser un izquierdo, eh Bueno, muchas gracias, Zumalaka Muchas gracias Muchas gracias, amigos Feliz año Feliz año a usted también, eh Espero que le vaya todo muy bien, eh El golfo, Zumalaka, eh Pero ahora que estaba aquí muy liado, eh Que me querían partir la madre Estaba muy liado que me querían partir la madre, eh, golfo Eso quieren hacer esos malditos, malditos bastardos Estamos bien A ver, yo lo que digo Manteniendo presura, eh Con esto, estoy muy bien, eh Estoy muy bien No estoy dando ninguna kill con una kill Y me encontra dos tíos con tanta movilidad y bus Y me siento cómodo, eh De hecho me voy a hacer esto hasta antes que el mítico, creo Fíjate ¿O no? No, tío, es que me ha dado mucho Me ha dado mucho el eclipse Y de momento ya tengo maná Ahí está bien Vamos a por el puto eclipse, eh Venga, va, venga, va Sí, aquí yo la lios, lo dije Que tenía que baquear Bueno, así no me ha salido tan mal la cosa, la verdad Podría haber salido mucho peor, eh Ay, que no llego Estoy subiendo la AI No sé si se sube la AI o no con Kaylin, eh No tengo ni puta idea La estoy subiendo porque sí Me sale de las pelotas De violón de las bolas, eh Porra, ¿qué hago con la AI? ¡Ah! Hostia, espérense, eh Iros, 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 eh Iros, no estoy viendo nada Iros Es que sois mongolos, tío De verdad, ¿qué hacéis? Lo habéis visto por todos los putos guas Y os he dado ya la visión Me cago en vuestra puta madre, tío Putos ciegos Joder, pero como no se dan cuenta, tío Tío Me cago en vuestra puta O se pinga 80 y lo tenéis ahí al lado Y os he dado la vuelta otra vez todos Me cago en vuestra Tío, esto es lo que da rabia De jugar para no pedir a alguien Y que todos sean buen gol Y me lo peden, tío Joder, de verdad, qué asco, eh Me estoy jugando demasiado aquí, quizás Es que creo que se tiene que vaquear Vale Tío, es que le han inquietado Yo me toco los huevos, pero bueno Ahora sí que se puede vaquear él, eh Pues se ha vaqueado Le he tirado torre Oh, le he tirado torre Ya, muy bien, anciano Pues ya hasta ahora Ya puedo empezar a jugar la partida un poco Yo creo que con ese equipo va a ser difícil Pero bueno, ya se puede Pensé que lo mataba, eh Con la R Yo creo que con la R le voy a reventar Claro, si me hubiese rusheado el ítem de letalidad Lo hubiese matado seguro, eh Pero claro El tener más supervivencia también Tiene su... Yo me tiro sus inconvenientes, ¿verdad? Que todo es ganar Y tengo una puntería increíble Si, la máquina de ratique ahí, ¿eh? Tu equipo ha destruido No toleraré ilegalidades Fuera, coño Es que me empusea esta cabrona Yo ahora puedo rematar a alguien con la R, eh Vale Voy a taparme esta entrada Pues si me quieren ir por detrás ¿Qué está haciendo eso? Yo tengo que usar aquí, eh Tío, mira Ya tengo la puntería, es lo que digo No hagas tomar nada o así Y facilito, eh Manteniendo el... Si le metes el Marfite R o algo Mira, mira Limpito, eh A ver Es el papel de una de Carrimillo Es que literalmente estoy jugando perfecto Estoy jugando perfecto, eh Si pido yo algo de Lethality Para poder pegar buena ser ¿Cuánto pego ya con esto? Bueno, son 700 de daño Es un trallazo Es una pedra, eh Es una pedra en el cogote Lo que les tiro No, ya lo sé Ahora iré yo también Vale, se van ellos Si que les meto bien, eh Hostia, la Q que le he metido Tengo bastante a D Si lo que digo La letalidad mete Eso no tengo letalidad Lo tengo mucho a D ahora Eso sí Vamos a jugar esto Si debería de estar preparado el dragón Pero nada, me he solido No se lo he jugado a Kelly Nunca en la vida Pero bueno Claro, yo aquí tenía que estar haciendo esto ya, eh Esto, sobrinillo Esto Esto te da los objetivos Te lo regala, eh Dale, dale, dale Tienes que darle ya, cabrón Si no, quiero yo No se imaginan lo que toca los cojones eso, eh Eh, se están pegando aquí, eh Dame la asistencia, eh Dame la asistencia, eh Cabecita Cuidaos, viene el gordo, eh Aquí se os va a liar Aquí se os puede liar mucho Se os puede liar mucho Se os puede liar mucho Vamos a acompañar a eso, eh Esto lo tiramos, eh Maldito rasgo de Kaelin, tío Es que fíjate Estoy pesando mucho en la partida Sin jugármela, eh Y esto, sobrinillo Cuando estaba de autofilia Y con un campeón de mira Que no conoce Pues no sé cómo se juega, coño Con un poquito de cuidado Ha sido muy difícil de matar, eh O sea, me ha venido el bardi Todo con R La Diana La hemos visto un par de veces Merodeando Pero está jugando muy safe, eh Está jugando muy safe, eh He estado toda la parte Jugando con mucha cabeza Muy safe Siempre mirando donde estaba Visando donde estaba Incluso estaba muy atento Rameando con las R Para apoyar los daños Muy bien Y con un farmeo de puta madre Muy bien Muy bien Y manteniendo la permapresura en mí Tirando la torre de fría, eh Muy bien Muy bien, anciano No he esperado menos de mí También es verdad, eh Dejo el listón altísimo siempre Ya va Bueno, ya no es cuando yo ya Tengo que empezar a tener peso Bueno, acabe eso, sobre todo, eh Tiene que gastar la W Cuidado, cabrón Me fuerza mucho, tío Pero bueno, está bien Salió bien Se gusta hacer cosas Que no me gusta Con la joven Kaylin, eh Dime que hay un Blue Un Red, eh Hostia ¿Puedes ayudarme? Estoy jugando mucho aquí Juegos Demasiado, me voy Me voy pero ya, eh Claro Pensé que me lo haría más rápido La verdad Pero mundo Pero ¿Por qué me cojo Con un puto tanque y todo? Tío No puedo acercarme más, eh Tío, que fácil es jugar un campeón con tanto rango Tío, pero si He estado haciendo DPS todo el rato Sin exponerme en ningún momento, eh Qué fácil es de jugar esta vela Qué fácil es jugar a Dekas Bueno, a Dekas en general no En especial esta, tío En especial esta, golfa, eh Qué menos jugar han seado todo Por favor Bueno, ya están cuatro kills Con la tontería No me estoy llevando yo ninguna Pero estoy teniendo mucho impacto, eh Qué pasa, por qué el mundo O sea, yo paro No, 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 no No, 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 no Oh Qué fácil es jugar y me la roba, tío Qué fácil es jugar a Dekaris, tío, de verdad Qué puto fácil es, ¿por qué piña a todo el mundo? Qué fácil es jugar a Dekaris, ¿eh? Tío, de verdad, Kaylin es Es el no, es paranormal O sea, después de una Kaylin buena, es muy buena, ¿eh? O sea, obviamente yo la llevo bien Hay gente que juega a Kaylin que No diría que tiene un skill cap corto Pero te da tan, o sea, te hace tan safe el rango, tío Que juega súper tranquilo, ¿eh? Sí que hablaba que ahí me podría haber matado de Nectone, ¿eh? Pero me tiró la A y aún no tenía la W A ver, si no me hubiese matado, eso sí Pero hay problemas, es muy fácil, ¿eh? ¿El viejo guardia de C? Sí, señorita Celia, sí, señora Me ha pillado usted, ¿eh? Me ha pillado usted haciendo un poco el golfo Qué fácil es jugar a Dekaris Madre, pues esto y esto Y ahora sí, ¿eh? Y ahora esto me va a dar un damage Uy, el damage Es que me ha tocado, me ha tocado jugar mid Me ha tocado jugar mid porque se ha pillado El que es la de Kaylin se ha pillado a Malphite Malphite a P y Rata a P Y digo, bueno, es que vamos sin DPS a D Digo, necesitamos algo, se hacen Se hacen, estarían en MR Que se han pegado mucho en MR Y quedamos sin damage Si me hago yo algo Necesitamos un DPS bueno de AD Y digo, me pillo una Kaylin Que el Kaylin letalidad mid es jugable Está bastante bien Lo malo me da miedo el equipo que ellos tenían Me da bastante miedo el equipo que ellos tenían, ¿eh? Hostia, lo que pega al Malphite a P Tengo que decir, ¿eh? Pero si no hubiese yo hecho una D Se stakería en MR y no pegaría tanto Eso es lo importante Podemos hacerlo, ¿eh? No, yo tengo que hacer el DPS aquí Lo tengo mucho Vale Siempre he pesado la Nata que tiene un daño absurdo ese campeón, ¿eh? Son tan que alguien Se va con la R que nos pilla a todos ¡Qué traerazo le he pegado con la Q, ¿eh? Dios, es que la Q y la R pegan demasiado La Q y la R pegan demasiado, ¿eh? Me necesito que gaste la W ya Vale, estaba pensando en la E del Rene Digo, tengo otra E a mi, ¿eh? Para... Eso, ¿eh? Calculado, ¿eh? ¡Qué fácil es jugar, tío! ¡Qué fácil es jugar con esto! Pero qué fácil es jugar con Kaylin, tío De verdad, qué fácil lo pone todo, ¿eh? Tienes que encontrar los Gas Closers ¿Ves? Oye, ahí estoy a rango Lo malo es que me ha caído de Flash, ¿eh? Ahí estoy jodido Pero bueno, caramba, el Mortus... ¡Poder, qué coño! Tiene otra E, el Rene, ¿ves? Manteniéndolo y cuando veo la cosa ya Siempre fuera el rango de su Gas Closer Y hasta ahí... Y a pegar, pero claro Es que puedes pegar todo el rato ¡Qué valiente eres, Corfo! Cuidado, que tiene el doble E ¡Llévate eso! ¡Corre! ¡Llévatelo por esto! ¡Llévatelo por esto! ¡Esto, hostia, pa' ti, eh! Si no tiene hambre ahora Le va dando boca a ellos por el camino, ¿eh? Esto me lo van a poner a la muerte, ¿verdad? Ah, tengo fastback Llego bien Es que tengo esto, tío Vale, qué fácil es jugar esta mierda, ¿eh? Vale, esto, esto, esto... Y esto quizá, ¿no? Eso quizá, ¿eh? La Letality Kaisling, ¿eh? ¡Oh, la Letality Kaisling, eh! Es súper divertido, tío, ¿verdad? Es que lo que digo, yo... Yo he visto... El Rene hace aquí como mucho Si te flashea encima, te jodes Pero después tengo yo también Flash, tengo esto, tengo... Tengo defensa si se me tira con el Flash encima Pero siempre creo que tenga que gastarlo Porque si te gastaré el Gas Closer más el Flash Yo después... Si no me hace Wancho, que no debería Me lo... Me lo... Me lo Wancho, tío, ¿eh? Vamos, pone un poquito de protección Por si no vienen Y empezamos a pegar, ¿eh? El gordo lo quería yo ¿Ves? Ahora tiene otra E Cuidado con la... ¿Ves? Eso es... Es justo lo que estaba explicando ¿Ves? Ahora tengo mis trampitas Que he puesto yo aquí Y ahora lo paso súper mal Vale A ver... Tiro ese por aquí ¡Oh! ¡Bingo! Voy a ver... ¿Me voy a poner hasta el Phantom Mal? Yo creo que ahí... Ahí se fue Y todo el rato fuera de peligro, ¿eh? Calculando los rangos, ¿eh? Lo único bueno es que me flanqueen Es lo que tienes que tener mucho cuidado Por eso es jugar mucho con la visión Que no estoy teniendo demasiada visión Pero es jugar con la visión Y siempre atrás Y cuando empiece la partida Siempre tapándote las entradas Con la W En este caso Como no me iban a flanquear Porque estás jugando por detrás Pues me pongo mi pasillito de trampas Para ya tener dónde refugiarme Y a rango Y a rango Y que... Si ponerte nervioso Que se te pone a rango de Te vas para atrás No pegas No sé un tiento sin pegar Ya sería por algo Si no se quedáis sin hacer nada La que va por alguien Vuelves tú a pegar Y todo el rato, ¿eh? Sin prisa pero sin pausa, ¿eh? Sin prisa pero sin pausa, ¿eh? Sin prisa pero sobre todo sin pausa, ¿verdad? Te voy a estar poniendo más visión Eso me está fallando Es que ¿sabes qué me pasa? Que como estoy acostumbrado a llevar El de jungla Porque yo soy mi jungla Muchas veces se me olvida de guardiar, ¿eh? Voy poniendo Pero no todos los que debería Debería poner más Y tirar más pins también Creo que no estoy acostumbrado a jugar En esta posición Vale Vaya Oh, vaya Joder, tengo la Q2 al rato Hasta luego ¡Boom! ¡Hostia! ¿No se murió? A uno de vida, literal Oh, ya fue mala suerte Oh, ya fue mala suerte ¡Hostia! ¡Esto lo que le he metido! Cuidado, me peta el barril aquí Mórbido, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ya fue! ¡Ok, ya fue! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La vieja Kaylin de... ¡La vieja Kaylin, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La vieja Kaylin, eh! ¡Cómo bola, chaval! ¡La Kaylin de letalidad en mí! ¡Está muy chula, eh! Tienes que jugar con mucha cabeza Pero como tienes tanto rango A ver, siempre se te pilla un puto jungler pro Yo sé, te viene un Rek'Sai Te pega la E por detrás Ahí ya estás jodido Te va a pegar Flash W y estás muerto Pero esta no era fácil Jugar contra ellos Pero he jugado muy relaxed Tío, si es que este pick Es para jugarlo tranquilo Ya veis que al principio Minuto 15 ya va a estar una kill Y tranquilo A farmear A pusear A mantener el pull Sin jugártela nunca Siempre fuera de sus rangos Con tu Flash Tu Fantasmar Que te da mucha supervivencia Te puedes poner un Barrier En vez de Fantasmar también Pero ya ves que el Fantasmar No ha dado a kills, eh! Es un campeón cuando carga La mierda de esa attack speed De la runa Te pone Fantasmar Y pa, pa, pa Y para quitear también te sirve Por lo cual no está mal Por lo cual no está mal, eh! Bastante bien chocada Todo por parte del anciano Pues nada, Golfo Creo que ya puede estar muy bien Con esta partidilla Y nos vemos en la siguiente Música enorme Y se me cuidan Venga, cuídense, cuídense ¡Suscríbete! Gracias.